Como estos días tenemos que quedarnos en casa, Corazones Guerreros ha preparado algo muy especial para ti, lleno de consejos y de cosas que podemos hacer durante esta cuarentena. Corazones Guerreros Corazones Guerreros Corazones Guerreros Corazones Guerreros Corazones Guerreros ¿Y si no lavamos las manos, qué pasa? Tienes el coronavirus. ¿Y qué es el coronavirus, Nicole? Como puntitas así de chiquititas. Las puedes tocar. Tienes coronavirus en el dedo, te pones un poco de jamón, tocas el coronavirus y desapareces. Y nosotros tenemos unos superpoderes que queremos compartir contigo para combatir el coronavirus. Quédate en casa. Quédate en casa. Si vas a estornudar o toser, tápate la boca. Si necesitas salir con papi y mami, usa el tapabocas. Lávate las manos varias veces al día. Varias veces al día. Varias veces al día. ¿Listos para combatir el coronavirus? Lávate las manos con mucho jabón. Tárate un poquito, canta una canción. Por ahí sí te tienes que tapar la boca o si no contaminamos a todos los demás y no queremos eso. No tiene la culpa. Qué importante lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Puede ser así, pero no puedes hacer con la mano porque te pasan los gérmenes en la mano y a cualquiera que saludes o choca la mano lo contaminan. Muy buen consejo, Bárbara, para todos nuestros amiguitos que nos están mirando. Entonces, ¿cómo debemos estornudar? O puedes hacer así, así o así. Pero después tienes que lavar tu mano. Claro, usar alcohol en gel. ¿Sí? Ajá. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¡Chao, Doc! ¡Bienvenidos a una nueva Willipedia! Estaba hablando por teléfono con mi doctor y me dice que les explique las diferencias entre un virus y una bacteria. A estos organismos se les llama microbios. Palabra que significa pequeños seres vivientes que solo pueden verse con microscopios muy poderosos. Los virus son moléculas de material genético, ARN, ácido ribonucleico, que está protegido por una envoltura. Los virus no tienen vida independiente, pero se reproducen en el interior de las células vivas dañándolas. Las bacterias son los organismos vivientes más pequeños que conocemos. Muchas de ellas desempeñan una función muy importante para el desarrollo de la vida. Sin embargo, hay muchos tipos de bacterias que son capaces de producir enfermedades. Para defendernos de los microorganismos, nuestro cuerpo, en su proceso de evolución, desarrolló un conjunto de líneas de defensa llamadas sistema inmunológico. Pero cuando este no es suficiente, los doctores nos ayudan con medicamentos para acabar con esos virus y bacterias. Una excelente idea para mantener nuestras manos libres de microorganismos es limpiarlas con gel antibacterial. ¿Qué tal si hacemos uno en... ¡Hazlo! ¡Tú mismo! ¡Hey! Recuerda que debes hacer esto siempre bajo la supervisión de un adulto. Vamos a necesitar... En nuestro frasquito vamos a mezclar todos nuestros ingredientes. Primero, un poco de agua de rosas. Luego, la misma cantidad de alcohol. Ahora unas cinco gotitas de aceite de lavanda o de almendras. Y por último, agregamos el gel de aloe vera, que debe ser comprado en una farmacia, porque si usamos uno natural, podemos mancharnos las manos. Aproximadamente unos 200 mililitros hasta que agarre una consistencia de gel. Y ahora debemos revolverlo. Si deseas, puedes agregarle una gotita de colorante para personalizarlo. Después de mezclar todo muy bien, puedes pasarlo a una botellita más pequeña, con la ayuda de una cucharita y... ¡Vualá! Tenemos listo nuestro gel antibacterial para evitar propagar enfermedades. Ya saben, nos vemos muy pronto en una próxima Willipedia. ¡Hola! Mi nombre es Valeria y les voy a enseñar cómo lavarse las manos para combatir el coronavirus. Primero, se tienen que mojar las manos un poquito para que el jabón se pegue un poco más. Cuando te pones el jabón, lo tienes que mezclar por tus manos por 20 segundos. Por detrás, por delante, arriba, abajo, por los deditos. No puedes olvidar este dedito también. Tienes que limpiarte esto por 20 segundos para que te den todo el lugar ahí. Para cuando te le pongas el agua, todo salga. Cuando termines los 20 segundos, ponte un poco de agua. Todos tus mililitros ya están en el jabón. Entonces se van para abajo. Y cuando termines eso, sécate las manos y ya terminaste. Lávate las manos con mucho jabón Tardate un poquito, canta una canción Hazlo varias veces, repite la acción Cuídate a ti mismo y a la población Aquí te dejamos una guía de cosas muy divertidas que podemos hacer durante la cuarentena Ver una película Hacer ejercicios Pintar y dejar que vuele nuestra creatividad Aprender algún instrumento Lávate las manos con mucho jabón Tardate un poquito, canta una canción Hazlo varias veces, repite la acción Cuídate a ti mismo y a la población Quédate en casa, esto es de relevancia Es bien en serio, dale la importancia Si tienes que salir, mantén la distancia Vamos a hacernos fuerte ante estas circunstancias Si tienes ganas de toser, cúbrete Si vas a estornudar, cúbrete No te toques los ojos, la boca y la nariz Y de esta vamos a salir Lávate las manos con mucho jabón Tardate un poquito, canta una canción Hazlo varias veces, repite la acción Cuídate a ti mismo y a la población Su meta es transmitir felicidad Generar sonrisas y construir sentimientos positivos A través del running Desde carreras de 5 kilómetros hasta medio maratón Integra a personas con discapacidades En esta transformadora experiencia llamada Nirvana Project Y acción La idea de Nirvana Project surge en el maratón Miami Maratón 2016 Donde mi esposo y yo participamos en ese evento Mi nombre es Francisco Reynoso Tengo 42 años de edad Tuve un accidente de tránsito hace 20 años Mi condición es paraplegia Hola, mi nombre es Claudia Miraz Soy de Venezuela Nací con hortogriposis múltipla congénita Lo cual limita mi movilidad Mi nombre es Aldo Amenta Y estoy en Cierruedas Tras Con un accidente en una piscina Mi nombre es Joverly Zambrano Tengo 33 años de edad Desde los 17 años estoy en silla de ruedas Debido a un accidente de tránsito Fui prospecto de los Blue Jays de Toronto Era pelotero Y ahora cambié de deporte Ahora soy maratonista en silla de ruedas Nos dimos cuenta que queríamos devolver a la comunidad Algo que podemos enseñarle a nuestros hijos Como es la importancia de la inclusión de personas Con diferentes tipos de discapacidades Y que también puedan retomar sus vidas En casos de aquellos que tuvieron un accidente Como lo que vimos en el maratón También la importancia de que nuestros hijos Nuestras nuevas generaciones Se den cuenta Lo que significa aportar a la comunidad Tomando acciones Bueno, de verdad El primer tiempo que conocí al Nirvana Project Era aquí Yo vine para acá con Miami-Dade Parks and Recreation Para hacer una cosa de hand cycle Y cuando me iba a ir Conocía algo Empecé a participar en el Nirvana Project En el 2016 Y a partir de ese momento Empezamos a asistir en carreras de 5K Y poco a poco fuimos creciendo como equipo y familia Participando en eventos mucho más importantes Como el Maratón de Miami O el Wings for Life Nirvana Project para mí es motivación Trabajo en equipo y felicidad Para mí más que un beneficio es un privilegio Porque he aprendido mucho de cada uno De los integrantes de Nirvana Project Cada uno por sus dificultades Y compromisos personales Se han dedicado cada uno A esforzarse lo más posible Por alcanzar sus metas Y eso es una motivación Tanto para cualquier persona Como para mí también Y hacemos entrenamientos de carrera Participación de carrera Desde 5K hasta triatlones Los beneficios que he obtenido con Nirvana Han sido muchísimos Desde los físicos Como aumentar mi resistencia Mi fuerza Mi equilibrio A nivel psicológico Poder drenar las emociones Cuando uno está en una carrera Y a nivel social Obviamente compartir con personas Que están también en silla de ruedas Como yo Y con los voluntarios Que también siento que son Una parte importante de Nirvana Los voluntarios son alrededor de 30 personas Donde tenemos diferentes atletas Con diferentes niveles de rendimiento físico Ellos hacen competencias con los muchachos también Porque ellos no necesariamente Tienen que tener un alto rendimiento Sino también ellos ayudan a acompañar A caminar a las personas con las prótesis Y que no tienen que correr a largo nivel Pero sí pueden ser voluntarios Desde caminar hasta correr Y hacer competencias de alto rendimiento Siempre que llego a la meta Digo, lo logré Finalmente estamos aquí Fue un trayecto larguísimo Pero valió la pena Porque te llenas de energía Y puedes demostrar a los demás Que en realidad no existen límites Cuando tú tienes voluntad de hacer las cosas Bueno, al llegar a la meta Uno siente una satisfacción increíble Que solo se puede escribir si lo viven He aprendido muchísimas cosas Entre esas Perseverancia, optimismo, dedicación Fuerza Y voluntad Que es lo más importante Si tienes la voluntad de hacerlo Puedes llegar a donde sea Que no hay limitaciones Que todo es posible Que lo que tú quieres Lo puedes lograr Para mí Nirvana Project Es crecimiento sin límites Porque a través de estas experiencias Uno crece personalmente Pero esto no es posible Sin un crecimiento en grupo Y colectivo Entonces ayudándonos los unos a los otros Podemos crecer Y ayudar a otros también a crecer Gracias Corazones Guerreros Por el reconocimiento Gracias a Corazones Guerreros Por este reconocimiento tan especial Le agradezco a Corazones Guerreros Por permitirnos difundir nuestro mensaje De integración De las personas con discapacidad En el deporte adaptado A través de nuestro equipo Nirvana Project Muchas gracias a Corazones Guerreros Y los invito a participar En Nirvana Project Gracias Corazones Guerreros Por este reconocimiento Lo agradezco bastante De verdad Dicen mucho Muchísimas gracias a Corazones Guerreros Por este reconocimiento Los invitamos a participar A ser parte de Nirvana Project A apoyar la inclusión La integración de atletas Con o sin discapacidad Los familia Los amigos Crear más impacto social Y más conciencia social De la importancia De incluir A toda la comunidad Al deporte A una vida saludable Gracias Corazones Guerreros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de allí hacen así Así, así Y lavan, lavan, lavan Lavan, lavan, lavan Lavan, lavan, lavan Porque si no nos lavamos ¿Qué pasa? Tienen el coronavirus Vamos a ver Yo creo que sé Porque no le gustan dormir ¿Por qué? Porque Las personas Le gustan jugar juegos Y Quieren jugar los juegos Primero Pero como Unas veces Unos juegos largos Y se duermen Después de ese juego Por eso No sé Que quieren dormir También Unas veces Quieren ver televisión En la noche Para no dormir ¿A ti te pasa? Sí ¿Y quieres ver televisión? Muchas veces Ah Nicole Que levanta la mano A ver A mí me gusta dormir Pero no me gusta dormir Un poquito Porque Me dan malos sueños Pero me encanta ver tele Antes de dormir Con leer cuentos Y a veces Bueno Después te leo los cuentos Y te duermes Pero a veces no es fácil Para dormir Pero hay veces Que tengo malos sueños ¿Malos sueños como cuáles? Una vez tuve que llorar Y tuve que despertarme Muchas veces Porque no pude dormir ¿Y qué malos sueños tenés? Era un tigre Que lo podía tocar Y era una buena Que se deformaba el ojo Y era muy malo el ojo ¿Un tigre rojo? ¿Y tú Sofía? Yo no soy fácil para dormir Porque el mío está dormible A las doce de la noche Porque siempre me quiero Quedar así despierta ¿Y te duermes A las doce de la noche? Sí Pero eso es muy tarde ¿No niños? Y todavía no estoy cansada ¿A qué hora hay que dormirse Nicole? Yo me vuelvo siempre A las ocho Para que me pueda ir A la escuela Pero los fines de semana Me dejan ver mucha tele Y se acuesta Un poquito más tarde Fede Yo creo que te debes dormir A las siete O a las ocho Para dormir siete O ocho horas completas Muy bien Gabo Yo me acuesto a dormir Por las nueve O diez Un poquito más tarde Pero hay que dormir mucho Porque si tú No duermes nada El día después No vas a tener ninguna energía O no vas a hacer nada Porque estás muy cansado Y después te vas a acostar Muy temprano Y te vas a acostar Muy temprano Porque no dormiste nada El otro día antes Muy bien ¿Cuántas horas habría que dormir Gabo entonces? Más o menos Bueno Como ocho horas A once horas ¿Qué? Porque Como Tú te acuestas A las ocho Y te vas a parar Como a las nueve O a las diez Y eso es como Suficientes horas Para cargarte todo el día Muy bien Muy bien Marcela Yo Me duermo a las nueve y treinta ¿Nueve y treinta? ¡Bien! Y para mí dormirse Es como que Yo Yo me cuesta mi cama Después yo veo Tere por una hora Bueno Si Cuando haga el primer Como que Me quito los lentes Y después me voy a dormir Y Dejo La tele Prendida Para que mi hermana Ponga lo que ella quiera ¡Oh no! Muy bien Niños Excelentes consejos Muchas gracias ¿Qué pasa Nicole? ¿Te quedaste con ganas De contar algo? Yo cuando vuelvo Me gusta dormir Abrazada De la camisa De mi papá Con un muñequito También ¡Wow! ¡Aww! Sofía Pero yo me voy a dormir A las doce Pero los fines de semana A los En la semana Yo me duero Como a las nueve Y punto ¡Ah! Está bien Muy bien Bueno chicos Muchas gracias Un aplauso Para estos corazones guerreros Hoy Hoy es un día especial Comenzamos de nuevo a soñar ¡A soñar en clase! Todo lo que quieras Lo puedes lograr ¡Presidente! ¡Abogado! ¡Bailarina! ¡Piloto! Todo lo que quieras Todo lo que quieras Lo puedes lograr ¡Artista! ¡Doctor! ¡Policía! ¡Ingeniero! Solo tienes que entregar A tu corazón guerrero ¡Avanillos! 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 Gracias.